¡Echanle sabrosos! ¿Te acuerdas? ¡Vamos a bailar! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Round One! ¡Fuego! ¡Conocés, el imaginante! ¡Vamos a checaros esta hermosa melodía! ¡Se llama la cumbia de las maquinitas! ¡O la cumbia! ¡Strick Fighter, bailamos! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡Cumbia! ¡Esa noche la fleximanía! ¡Vamos a bailar! ¡Rue pa' que! ¡Adiós! ¿Cómo dicen? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos a bailar! ¡Le regreso a la banda de ambos otros! ¡Digusitos chicos, gracias! ¡Vamos a bailar! 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 Otra mister Pequeñas forever Con balita y amiguitos Angelitos 13 Mi chamaco el cheque Como te dicen Guitara Ay Dios mío Vamos a bailar Báilale chamaco Báilale chamaco Báilale chamaco Ay Dios mío Qué bonita cumbia Venga ese sabor Venga ese sabor Qué bonita cumbia Sabroso Báilale chamaco Con el ritmo de este fighter Jueguenle chamacos Con el juego de este fighter Bétalo, sácalo Bétalo, sácalo Báilalo, sácalo Báilalo, sácalo Vamos a bailar Chula mi cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Ay Dios mío Qué bonito tema Sabroso Lluvia, granizo y nevada Los rebeldes plus Cafeteros de la loma Anuncia su llegada De chamaco El maracas Muñeco Chore Verde, placenta Surto, pausini La liga de la cultiva Trampia, esponcoso Ster Hay todo Sancosme Báilale chamaco Tepetita y Tetla Conteciada Mi chamaco El chan Con la rola El último hueso Ano beso KENZI Vamos a bailar KENZI Báilale cajitas Chúpele que la casa pierde Vamos a bailar KENZI Qué bonito tema KENZI Y esta es la copia KENZI Hecha en Toluca Venga ese ritmo Venga mi sabor Báilale chamaco Esa noche en la presencia Báilale chamaco De sonido Chelsea Chelsea El comandante De los sonidos En México Chelsea Sí señor Sabor, sabor, sabor KENZI KENZI Báilale chamaco Con el ritmo De los noticias Jueganle chamaco Con el juego Sabroso KENZI Sácalo, 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 sácalo Chula mi cumbia Cumbia, cumbia KENZI Fire Brown Venga ese sabor Sabroso Esa noche todos los comandantes del sabor KENZI 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 Sabroso KENZI 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 Huepa que Báilale chamaco KENZI KENZI Cumbia Sabrosa KENZI 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 ¿Cómo dice? Four White Sabroso Paladianis Me veo KENZI 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 Qué bonito tema Último cachito que se acaba KENZI Es Bien Vamos a bailar Y esta es la cumbia Hecha en Toluca Echale sabroso Sácalo 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 Fire Fire Se va Peppercut Deja ese ritmo y ese sabor KENZI Perfect 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 FANXPOR Para mi chamacho el cajito Round Guitara UF Sabrosa KENZI 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 Para la flaquita nadie Has trocuda o quieres besos Un mensaje TIC Verde fij respe Aja KENZI 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 ¡Suscríbete!